¡Hola! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos en Bad Buzins en Roblox Zip Estamos en Bad Buzins, estamos aquí otra vez Después de todo el apoyo que dieron muchos de ustedes a este juego El último video que subí, la verdad les agradezco mucho Entonces aquí estamos aquí con, con esta arma No me acuerdo el nombre, perdonen La verdad no me acuerdo el nombre de esta arma Arriba tenemos uno, por un momento Se buggeó, se buggeó, se buggeó Muerto, perfecto, no me acuerdo el nombre de esta arma Se los juro, estoy pensando más en el nombre del arma Que en la partida en sí Antes de iniciar este video por favor no se olviden En la descripción les he dejado dos códigos Que son los códigos de esta última actualización Simplemente van a este apartado de acá Le dan, van a la descripción Copian el código, lo ponen aquí Y le dan a canjear ¡Ay! ¡Dios! En fin, estamos aquí en capturar el punto O rey de la colina, no sé Los dos son muy similares Opa Son muy similares Estamos aquí con la LMGX Listo Vamos a irnos solo con esta hoy Y así con este equipamiento Con el Instagill O sea, el Instavida Y vamos a ir tal cual con lo que ustedes ven en este momento Arriba Este hijo de la Gran Su ¡Ay! ¡Dios! Había entré ahí Antes era mejor Ahora ya no sé Hace muchos días que no juego realmente este El Battle Sins Pero Pero, 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 pero Bueno, ahí vamos Ahí vamos dándole En fin Estamos aquí Yo diría que Está interesante esta partida Vamos a ver qué sucede Ya lo mataron A ver, el de Rosado ¡Hala, hala, hala! Hay un payaso que está en el mapa Ahí sí corre, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! ¡Me mató! Es el de esta máscara negra con rojo No me lo puedo creer, te lo juro Es que estoy Estoy Bueno, capturamos el punto ¡Ay! ¡Pero me lo juro! No sé si debería Si es que le estoy quitando La verdad es que como no está El bug bus Si no está en En español ¡Ay! Lo mataron Muerto Perfecto ¡Ay! ¡Me mataron! Bueno, lo mataron Al menos lo mataron Estaba viendo el listado En la derecha Arriba de la derecha De la gente que Me mata Y que Bueno, vamos bien Vamos bien Vamos capturando el punto Yo solo espero Que no me vayan a matar más O al menos Que no me mate El de la máscara negra Y bueno Está casi lloviendo Casi lloviendo Afuera ¡Uf! Me cansé a cubrir ¡Uf! Me estaba disparando Desde allí A ver Aquí viene gente ¡Ay! Sabía que me iba a venir Alguien por arriba Bueno Volvamos a nuestra zona Están capturando otra vez El punto Mátenlo 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 ¡Ay! ¡Cubrémonos! ¡Ay! Le cansé a matar ¡Ay no! ¡No! ¡Ay! Me mató por la espalda Buena Lo mataron Está interesante La partida ¿Saben qué? Creo que le puedo subir Otro poquito más A ver No sé por qué siento Bueno Puedo jugar así Creo ¡Uf! No doy nada Vamos a darle Uno A ver Perfecto Es que no sé Le había bajado Porque Subo 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 Perfecto Conejo Muerte 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 A ver Bueno Le había bajado Porque en algunos juegos En Roblox Imposible Pero muere Cabrón WTF Y no Muere Es que es increíble Muerte Muerto Perfecto Recapturo Gracias 방법 Pues Otra vez Este hijo De la gran Oye am 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 Mátenlo 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 Míralo Míralo What a fuck ¡Mátenlo! Perfecto, muerto. Muerto, perfecto. ¡Ay! Me van a matar. No, me lo puedo creer. ¡No dejen que les quiten el punto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo estoy bien manco! ¡Suéltate, mano! No sé, siento que estoy muy, como, muy tieso a la hora del mouse. No, me van a capturar el punto otra vez. ¡Oh, oh! No, al puto conejo de ahí. Tengo que subir a por ese conejo. Como sea. Mis dos enemigos principales en esta partida, ya los tengo jurados. Son el de la cabeza negra. Y ese conejo de los cojones. Bueno, ganamos esta partida. ¡Sí se juega! ¡Sí se juega! ¡Vamos a jugarlo! ¡Vamos a dejarlo ser aquí cortico! ¡Vamos a jugarlo! ¡Vamos a jugarlo! ¡Vamos a jugarlo! ¡Mucho, fijaos! Muy bien. Yo como. ¡Vamos a jugarlo! ¡Vamos a jugarlo! ¡Vamos a jugarlo! ¡No! Gracias.